hola mamacitas y papacitos como están espero que bien hoy les traigo un mod de vampiros por el día de ayer como siempre todo estará en la descripción del vídeo la instalación es súper fácil presionamos la tecla windows más r ponemos por ciento ap perata por ciento entramos a la carpeta punto minecraft vamos a la carpeto mod si lo ponemos ahí es un mod que genera un nuevo bioma donde se encuentra un gran poblado lleno de vampiros y seres hostiles y aunque también podremos encontrarnos con estas criaturas fuera del poblado y del bioma es aquí donde son más numerosos también aquí es donde reside el conde drácula al cual tendremos que derrotar para convertirnos en el señor de los vampiros sólo un vampiro puede derrotar a drácula así que nuestra primera misión será dejarnos morder por un vampiro para que nos transmita la enfermedad una vez infectados ya podremos utilizar el nivelador de rango de vampiro que nos permitirá convertirnos en un vampiro de alto nivel realizando rituales de sangre a medida que subimos de nivel desbloqueamos nuevas habilidades y poderes pudiendo incluso convertirnos en murciélago que nos permitirá volar en supervivencia cuando tengamos cierto nivel de vampiro ya podremos al castillo del conde drácula que está dentro del poblado de los vampiros en dicho castillo podremos enfrentarnos al señor de los vampiros bueno hasta aquí ha llegado el vídeo espero que les haya gustado si les gustó regalarme un me gustas síganme en mis redes sociales y no olviden suscribirse para más me despido chao